Estrellitas fugaces Parecen tus ojos que a veces me miran mezquinos Cual palomas que inquietas volaran Cual chispitas, cual cogullos Así miras tú, así miras tú Estrellitas fugaces Parecen tus ojos que a veces me miran mezquinos Cual palomas que inquietas volaran Cual chispitas, cual cogullos Así miras tú, así miras tú Son chispitas a veces tus ojos Son cogullos de tímido fulgur Y disipan un poco la sombra Que nubla mi corazón Y disipan un poco la sombra Que nubla mi corazón Estrellitas fugaces Estrellitas fugaces Parecen tus ojos que a veces me miran mezquinos Cual palomas que a veces me miran mezquinos Cual palomas que inquietas volaran Cual chispitas, cual cogullos Así miras tú, así miras tú Son chispitas a veces tus ojos Son cogullos de tímido fulgur Y disipan un poco la sombra Que nubla mi corazón Y disipan un poco la sombra Que nubla mi corazón Y disipan un poco la sombra Y disipan un poco la sombra Y disipan un poco la sombra Y disipan un poco la sombra